Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te deseé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Y me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé quién, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer, yeah Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte, ¿por qué? Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió Ya no pienso en nada, ay, siento una emoción Y bailar con vos es el único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, ay, un ratito Pa' bailar, ay, Dios mío Qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Be on the drums Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Ay, Paulo Longra Dímelo Becky Becky G Big Lida, los mayores De Cristo Man Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh On the drum, J No, 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 no Gracias.